No sé el peso específico que tenga Tatiana Cloutier dentro de Morena, pero quedó claro que no es quienes creían los pejes que era. Y yo en alguna ocasión le contesté a alguien hace poquito tiempo, en algo relacionado con Tatiana, yo le decía que López Obrador podía hacer lo que se le diera su regalada gana y que Tatiana Cloutier se tenía que alinear, porque si no se alineaba, se iba al carajo. Y en este caso de Manuel Bartlett, pues se acaba de demostrar. Ayer le preguntaban a Tatiana muchas, muchas personas, perdón, Tatiana, le hablo yo con mucha... Soy muy igualado, la tía Tatis de los pejes, para dejarlo claro. Le preguntaban a la tía Tatis de los pejes, así muchas personas, le decían ¿Por qué Manuel Bartlett? Y ella contestaba con un... no sé. O sea, no sabía por qué. Bueno, el día de hoy acaba de hacer una declaración en la que dice que no está de acuerdo, ¿no? Y en la que queda perfectamente claro que Tatiana Cloutier no tiene el peso específico. Miren, es tan sencillo como esto. Ella aún no tiene nombramiento y miren que el huesote de la Comisión Federal de Electricidad es uno de los más importantes dentro del gobierno federal. ¿Cuántos no quisieran estar en CFE? Y a ella no le han dado... secretaria no va a ser. Ya eso quedó claro. O sea, al nivel de Comisión Federal de Electricidad, pues estaría una secretaría, aunque esta dependa a su vez de la Secretaría de Energía. Pero es que ya no va a tener un huesote del tamaño que tiene Bartlett. Ya no. La pongan donde la pongan. Entonces, pues ahora sí que unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan. Hoy ya está haciendo declaraciones, por eso es tendencia en Twitter, donde Tatiana Cloutier dice que había mejores opciones, pero que una persona, por el hecho de que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que el país ya se acabó. Indudablemente no le cayó nada bien el nombramiento de Manuel Bartlett. Le preguntaron por ahí sobre el caso del Bronco y qué opinaba, qué relación iban a tener el Bronco y López Obrador. Y ya se ve como que no quiso hablar en favor de López Obrador. La respuesta fue algo así como, pues son dos personas que tienen todas sus capacidades. Ustedes seguramente se van a entender en pocas palabras, pues vayan y pregúntenle a López Obrador. Está enojada. Indudablemente está enojada. No le cayó para nada bien el nombramiento. Y es lógico, porque fue en esa elección del fraude del 88, donde contendió su padre para presidente junto con Cárdenas. El fraude fue efectivamente contra Cárdenas, pero estaba Manuel Bartlett ahí. Manuel Bartlett, no, estaba el Maquillo Cloutier y estaba Manuel Bartlett cometiendo el fraude. Esto es para que le quede claro a la gente, de verdad, de verdad, López Obrador no escucha a nadie. Y sus decisiones son así absolutas. No escucha a nadie. Bueno, sí, escucha a... Me quedé pensando en otra cosa. Perdón, es que no. Ya saben a quién escucha, ¿no? Escucha a Alfonso Romo. A él sí. Tatiana Cloutier no tiene el peso que la gente le atribuye a López Obrador. Y fíjense, qué curioso, porque en gran parte la cantidad apabullante de votos que logró la elección para Morena fue gracias a las participaciones de Tatiana Cloutier en los medios. Eso es indiscutible. Perdón de la tía Tatis de los pejes. Eso es indiscutible. Yo no sé qué otra capacidad pueda tener Tatiana Cloutier. Dicen que es empresaria. No lo sé. Pero indudablemente para la tele sí nació. Eso sí. Para los debates en televisión sí nació. ¿Que eso la haga indispensable? Pues parece ser que no. Parece ser que no... Pues no... No la escucharon, ¿no? No la escucharon. Y ahora pues anda bastante enojadita. Y los pejes ya están aplaudiéndola. Porque ¡ay! Es así se le enfrenta a López Obrador. Ola de hipócritas. Lo que deberían hacer, en serio, es sumarse a lo que está diciendo ella. Y todos en desacuerdo, completamente en desacuerdo. A ver, es que tendrían que obligar a López Obrador a que bajara del cargo de CFE a Manuel Bartlett. Si es que pueden. Porque ya ni todos juntos van a poder. Es una decisión tomada. Pese a lo que ustedes digan. La tía Tatis de los pejes está enojada. No le cayó. Nada bien esto. Saludos, compas.